se ponga por mi aquí mi compañero va a tirar un tarrayazo que bárbaro Fishing lovers amantes de la pesca aquí el otro compañero también está preparado para tirar el tarrayazo a ver que sale ya va a ir la pesca ahí te va a ir así lo enseñe yo no dejes de hacer lodo chulada sacando el tar ya cambió con el agua para allá ya están las amareas por otro lado está cuateada no nos movemos de aquí ahí verán si quieren cambiarlo esta atarraya está de aquí y no está por aquel lado ¿eh? aquí no está saliendo una mojarrilla pues una mojarrilla esta chiquita esta chiquita esa va para el agua pesca y libera están saliendo amigos acá el otro compañero lo sacó este pescado no sabemos que es si ustedes saben déjanos en los comentarios para que saben que es porque no saben ni que es un pescado largo un compañero un compañero sacó aquí está mi compañero le va a tener un atarraya pero tu compañero ya tiró y pegó en la lancha señores ni modo de todo modo sabe que sale tu compañero va a sacar la atarraya 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 asada estamos a liberar esta cosa andale no se deja entonces lo vamos a agarrar que pedo no vayas a morder hijo que pescado será esto señores si saben me dio toque si va si me dio un medillo para el agua vamos a seguir pescando y 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